bienvenidos a mi canal niños viva tíos si ustedes no me conocen mi nombre es Hany me encanta hacer videos por ustedes me encanta hacer eso y espero que ustedes se guste este video ahora vamos vamos a comenzar por aquí aquí tenemos muchas maletitas puede ser una opción están muy lindas de color me encanta porque como pueden ver me encanta rosado y hay muchas más hay como este que está muy lindo igual si ustedes saben a mí a mí me encantan me encantan cosas chiquitas como hoy me fascina acá tengo muchos más y el precio no está tan mal barato para aquí 2 dólares y 97 centavos y no está tan mal sabes como es un buen precio ahora continuamos con por acá oh my god oh my god no una mini shopping como basket es super cute me encanta porque tiene como es muy realista sabes como muy tiene todo muy realista y se ve muy lindo el precio de este aquí es 15 dólares y 88 centavos tampoco me va muy bien y me encanta porque es como muy realista ¿sabes? continuamos con este aquí me encanta aquí este aquí son como unos asientos chiquitos pero también amable me encanta el de la dona me encanta mucho hay una dona como una mermaid y hay un unicornio muy lindo vamos a ir un poquito más para acá y el precio de este es 10 dólares y 97 centavos es muy bien también oh my god mira yo tengo un pelito que se llama una pelita que se llama campanita tiene 8 meses creo y mira hay igualito para todo el mini oh my god que cute y este aquí es 9 dólares y 82 centavos muy bien oh my god miren todas estas chicas ropa me encanta mira ropa me encanta chicas miren aquí en la área de ropa hay mucha ropa y aquí si tú eres una muñequita tú puedes venir a que vestir a tu gusto como a ti te guste como hay muchas opciones hay vestidos hay pantalones hay camisetas hay muchas opciones y hasta unos vienen con unos centellitos que conviene con todo por lo que yo estoy viendo aquí casi todo cuesta 10 dólares con 98 centavos en el Walmart aquí y aquí también hay este de aquí cuesta 7 dólares y este de 8 centavos entonces vamos a seguir con lo próximo acá tenemos un es como un mini ¿verdad? no sé cómo explicarlo pero aquí se llama love bears muy lindo también el precio de este es vamos a ver el precio de este es no sé siquiera los que es acá este de aquí se llama 37 dólares con 97 centavos muy me encanta ok vamos por aquí voy a ir a pito aquí porque me queda por tanto aquí es de un iconio es un único trainer place es muy lindo tiene muchos accesorios y es y tiene 5 es muy lindo y el precio de este es 10 dólares con 97 centavos próximo está aquí un muffin hay muy lindas cosas pero todo es muy lindo pero a ver mi favorito es de aquí es una de estas es muy cute me encanta mi Hello Kitty y es como muy cute porque mira tiene tantas cosas la piñata tiene muchas cosas que me encantan a mí una fundita para los regalos me encanta acá tiene viaje como para estilo más muffins ahora vamos acá arriba acá tienen muchas cosas también tienen un school playset es muy lindo y tiene como muchas cosas que te encantan a ti si te encanta many stuff aquí dice welcome back to school yo como si ustedes no saben yo estoy en verano y es lo que iban a pasar a mí en poco tres meses o más me va a pasar a mí so back to school comentenme si ustedes les gusta la escuela ponganme si o no yo estoy en maybe maybe no pero sí estoy en la escuela la verdad mía acá hay muchas más hay como mini desk que son super cute y aquí hay mucho más aquí es un mini kitchen playset hay muchas cosas varias cosas y hasta aquí el precio es 57 dólares es muy lindo porque me encanta todo mini ok chicos ahora es el tiempo de que yo escoja lo que me voy a poner ok chicos después de un tiempo mucho de pensar yo he decidido comprarme todos los juguetes decidido comprarme este no sé por qué me encanta como todas las cosas y si ustedes me quieren ver a mí a ver este juguete en mi canal tienen que apastar el like y me escribirse y tocar la campanita para que en el próximo video yo le abrazo con ustedes espero que ustedes se ha gustado mucho este video suscríbanse y no se olviden de siempre estar felices adiós bye no se olviden no se olviden de siempre y no se olviden y no se olviden y no se olviden de siempre de siempre Gracias.